Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Austria para Eurovisión 2024. Austria ha escogido a su representante de forma interna y ha elegido a la cantante, bailarina, coreógrafa y escenógrafa Zalín. Zalín ha trabajado como bailarina en Eurovisión. De hecho, los famosos ensayos configurantes que se hacen en Eurovisiones, es decir, los ensayos que se hacen meses antes del Festival de Eurovisión, normalmente en abril para que la televisión organizadora vaya preparando la actuación, los cámaras aprendan la realización, etc. Esos ensayos se hacen con figurantes o con bailarines o cantantes y no con los cantantes ya que ellos van semanas antes del Festival. Entonces, ella hizo ese standing rehearsal de fuego en Eurovisión 2018. Trabajo se ha hecho como directora creativa para Eurovisión, pues, por ejemplo, en Eurovisión Junior ella fue la directora creativa de las puestas en escena de España en el año 2021 y 2022. Es decir, la de Levi, que estaba muy chula, muy colorida. Y la de Carlos con la canción Señorita, que en ese caso era una escenografía muy chula, muy moderna y que potenciaba bastante la canción y que gustó mucho. Entonces, una vez que sabemos que es una persona que ha trabajado como bailarina y como directora creativa para Eurovisión Junior y para Eurovisión, mis expectativas en ese aspecto están muy altas. Así que vamos a escuchar cómo es la canción y si es una canción que favorece la puesta en escena. Que digo yo que sí, porque si no están tirando la basura toda su experiencia. Pero antes de escuchar la propuesta, resumen de Austria en Eurovisión. Austria es un país que debutó en la segunda edición del Festival de Eurovisión en 1957. Han participado en un total de 56 ediciones, ya que no participaron en 9 ediciones ni tampoco en la edición del 2020 porque se canceló por el COVID. En estas 56 participaciones han ganado en dos ocasiones. En 1966 con la canción Merci Segui y en el año 2014 con Conchita Wurz y Rise Like A Finish. Su tercera mejor posición es la que consiguió César Samson en el año 2018 con la canción Nobody Had You. Entonces, ¿conseguirá Austria ganar por tercera vez Eurovisión en este 2024? Vamos a comprobarlo. Canción de Austria para Eurovisión 2024. Kalin nos canta We Will Rave. Tres, dos, uno... Play. Eurovisión. Te juro que pensaba que era un plano del mar y es el suelo mojado. Te estás mojando las gotas, cariño. Claro, lo típico. Entras a un taller y todo modelazo sin camiseta, ¿sabes? Oye, esto es muy... ¿Ves? De los 90 y principios de los 2000. ¿Este año están con este género? Vale, igual me lo estoy inventando, pero creo que estaba escuchando un piano de fondo y un piano, además, sintetizado. Igual me lo estoy inventando, que es lo que me ha parecido otra vez este año. De momento parece el género Eurodance de finales de los 90 y principios de los 2000. Y además con la típica intro de este género de comenzar con la canción más lenta, no exactamente como balada, pero sí a medio tiempo. Y luego seguramente crecerá el tiempo en una base más dense o a lo mejor más tecno o house o a saber, ya lo veremos. Así que de momento tenemos dos canciones, la de Países Bajos y ahora Austria, que vienen con este toque Eurodance. En este caso es plenamente comercial. Otra cosa que quiero comentar es como la voz le han subido el volumen en estudio para que resalte muchísimo. De hecho tiene un poco de eco, tiene un poco de efecto para que la voz destaque por encima de ese piano y esos sonidos dense que van creciendo poco a poco. En directo, si ella no tiene una voz potente, este inicio que ahora resalta tanto en estudio, quizás en directo no es tan potente y la música puede sonar por encima. Y mira que es suave. Entonces espero que ese detalle lo tengan en cuenta y ella tiene que empezar bien potente vocalmente, aunque luego baje el ritmo. Pero si no, este inicio que aquí te llama tanto la atención su voz, en directo no lo va a hacer. Seguimos. También es una voz susurrada, aireada, bastante. ¡Hola! ¡Toma, cambio! ¡Madre mía! ¡Qué temazo! ¡Madre de Dios! Encima ella es guapísima, parece un modelo y baila que flipas. ¡Madre! ¡Madre! Vale, paro porque quiero volver a escuchar todo el estribillo desde el principio, pero qué locura y qué trayazo es esto. Y acabo de empezar, esto es llamativo, poderoso. Lo que he dicho al principio, lo vuelvo a repetir. Ha habido dos cambios de música, tres, perdón. El principio más lento con ese piano de fondo, después ha crecido la percusión que estaba muy marcada claramente por una batería que estaba sonando. Y luego el golpe de percusión de pa, 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 pa. Pero era un golpe muy heavy, o sea, te diría incluso que esto puede ser ya techno hardcore o house porque era muy, muy llamativo. Y después imagino que era el estribillo porque si me dices que es el puente, el siguiente cambio de ritmo que hemos tenido, voy a flipar porque entonces el estribillo tiene que ser mucho más fuerte y mucho más llamativo porque si no la canción va a bajar el nivel después de todo este crecimiento porque ha pasado de aquí, aquí a lo bestia. Pero lo que quería decir, ese puente y ese estribillo es muy de la música dance, sobre todo de los años 2010, pero como la canción le han metido tanta caña, tiene sintetizadores, realmente, para mí, ya se ha perdido un poco ese sonido de los años 90 y 2000 y la veo súper, súper moderna. Y lo más importante para Eurovisión es llamativa. Y con este ritmo tan agresivo, la voz tiene que estar a la altura, lo cual es complicado porque ya veis cómo suena la música, la voz en directo tiene que estar a la altura y sobre todo, aquí no pega para nada, que esté quieta con este ritmo. Que esté ya quieta y bailarines bailando de fondo, sí, pero pierde la gracia. Tiene que estar como en el videoclip que se ha puesto a bailar. Por lo tanto, sabiendo que es bailarina, espero que sea un baile inteligente y visual, o sea, moviendo a lo mejor piernas y brazos y el tronco recto, para que no le repercuta ese baile en la respiración y pueda cantar y hacer un baile visual, como estaba haciendo en el videoclip, que estaba moviendo los brazos y girándose el cuerpo y eso no le repercute en la respiración y por lo tanto para nosotros nos da el efecto de que está bailando. Esto es difícil de cantar y favorece al espectáculo. Voy a echarlo para atrás porque quiero escuchar ese puente o estribillo. Mira, sí, 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 lo escucháis de fondo, a ver. Buah, es que aquí me estoy imaginando ya una coreografía súper brutal, ella, con los bailarines, todos al unísono. ¡Uh, esto favorece la coreografía! Esto ya sí que es sonido Technic House, ¿eh? Claro, pegan tanto los modelos en el taller. ¡Madre, madre, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pleee! Lo siento por parar aquí, que esto es subidón. Winner, palette. Tan sencillo de ver, en el minuto 19. Menuda locura. Siempre lo digo, un cambio de ritmo favorece un cambio de vestuario, un cambio de iluminación, un cambio de coreografía, es decir, es un cambio visual que puede impactar al espectador. ¿Cuántos cambios llevamos ya? ¿849? O sea, es una locura lo que favorece esta canción a la escenografía y a la coreografía. Y ahora me diréis, ya, pero muchas canciones han sido así y luego no han sabido hacerlo. Pero es que esta chica tiene de punto fuerte que es escenógrafa y es bailarina. Y tiene de extra punto fuerte que lo ha sido en Eurovisión. Ella ya ha trabajado en Eurovisión. Y ella estuvo detrás de la maravillosa escenografía de Armenia 2023 del año pasado. ¿Crees que sí? Hace bien el trabajo como lo hizo con Armenia. Es que tiene un pedazo de caramelo de canción para hacer una escenografía cambiante todo el rato y sobre todo de coreografía que impresione porque es bailarina profesional. He visto vídeos de ella bailando que las han estado rulando durante toda la temporada. Esto es un winner alert. Aquí hay espectáculo, canción difícil de cantar. Me preocupa mucho la voz. Tiene que estar potente a la música. Ya estáis viendo que la música no para decrecer. No para decrecer una y otra vez. La voz tiene que estar a la altura. Si no, se va a escuchar más a la música que a ella. Y al final que tenga coros altos no me vale. Tiene que destacar su voz. Si no, ya pierde la gracia. Entonces, si es capaz de tener, no te digo de cantar, de tener una voz potente mientras me hace esto porque ya sé que puede cantar y bailar a la vez, esto es un winner alert. Ya solo queda que el espectáculo que monte, la escenografía que monte, guste lo suficiente para que digan o sea que tiene todos los elementos para ganar. Ahora es esperar si de verdad nos gusta para que gane o preferimos otra candidatura. Buah, es que aquí, láser, luces, todo lo que quieran. Este momento instrumental de aquí, claro, ahora ella está haciendo postureo en el videoclip porque no quiere demostrar el baile. Aquí puede hacer una pedazo de coreografía complicada porque como el estribillo es instrumental puede estar cantando ahora, posando, haciendo los movimientos rápidos que no la cansen y en el estribillo bailar, pero bailar difícil. Vale, es que justo lo estaba diciendo mientras estaba escuchando la canción. Encima la canción es absolutamente pegadiza, es moderna, es tecno, tiene un tono de hardcore, yo ya ese sonido 90, 2000, sí, pero realmente lo veo bastante moderno entonces no creo que suene desfasado, que suena moderno. Es lo que estaba diciendo, como el estribillo es instrumental ella tiene que aprovechar para hacer una coreografía complicada, no una coreografía normal. No, complicada, porque es bailarina profesional para así sorprender al público y cada vez que volvemos a las estrofas que son bastante cañeras hacer ese baile visual que os digo de mover torso, mover brazos que nos repercuta la respiración, para que ella vaya recuperando la respiración y pueda cantar de forma potente que es urgente y luego otra vez al siguiente estribillo, que imagino que será igual que llegue esta parte instrumental, volver a hacer otra coreografía complicada. ¿Esto quiere decir que quiero que haga piruetas? No, porque al final es tecno, es house, me molaría que hiciese el baile shuffle el baile shuffle es el baile de las raves quedaría súper chulo que hiciese ese baile porque es el baile típico para este tipo de sonido. Seguramente otro concursante metería bailarines haciendo ese baile pero es que ella puede hacerlo. Entonces, si ella va bailando poco a poco y cantando a la vez y luego en estos parones que solo hay música, baila muy difícil es lo que hacía Chanel, que iba incrementando la coreografía entonces iba demostrando que tenía fondo y control de respiración porque iba incrementando el baile y ella era capaz de seguir cantando y bailando entonces ahora solo me falta que ella haga lo mismo que hizo Chanel pero luego al final haga agudos después de haber bailado muy duro durante toda la actuación y es que ya lo tiene hecho es que se va al top 3 de cabeza Madre mía los modelazos que ha metido en el vídeo El problema es que la canción creo que ya va a ser igual todo el rato y puede ser repetitiva por eso creo que la coreografía tiene que ir siendo dinámica y cambiando durante toda la actuación para que no nos parezca repetitiva la canción Pero es que sigue creciendo Pa, pa, pa de fondo Vale, tengo que parar por el copyright Si no, no pararía porque estamos con el subidón El problema es que fíjate por mucho que me esté gustando me está sonando ya repetitiva porque ya no ha habido nada novedoso Claro, en la intro no se han hecho los 5 cambios de ritmo entonces ahora ya han permanecido en el mismo cambio aunque ahora ya ha vuelto a aumentar de fondo otro beat más fuerte me da miedo que pueda parecer repetitiva y que mucha gente diga Ya, bueno, pero es como muchas canciones de este género que ya he escuchado y al final es otra vez una chica pop haciendo una coreografía por eso el nivel de coreografía tiene que ser muy superior y como ella es bailarina es que lo tiene en bandeja solo tiene que ver la actuación de Chanel y de Noah Kiddel e intentar superar ese nivel de coreografía y ya es que se vuelva a llevar a los jurados y al televoto porque está ofreciendo un espectáculo de nivel de dificultad máximo y una canción que se te pega a primera escucha sea original o no al final da igual un televoto porque vota por la canción que más le emociona o más le gusta o más le llena de energía o más le impacta si te mete una coreografía que te impacte ya puede ganar tu voto encima es una canción pegadiza que ya puede ganar tu voto si encima te hace una coreografía con un nivel muy visual ya puede ganarte tu voto ¿entendéis? es que tiene muchos elementos para ganar votos en el televoto y sobre todo esto es muy difícil si mete la coreografía de cantarlo por lo tanto también los jurados los tiene asegurados sigo me encanta además que no ha metido en el videoclip el baile como hizo Chanel para sorprender a ver a dónde nos vamos ahora algo distinto vale otra vez como otra vez después del estribillo es esta base la coreo o es muy chula y la repite como hacía Chanel o tiene que ser distinta para volver a impactar con la coreografía eso como quieran ves esto ya es hardcore eh tela además perdón que pare pero es que además mira que esto estuvo muy de moda en Europa vale porque además la música faos bueno la música tecno nació en Estados Unidos ok pero luego al final Europa fue el gran impulsor de la música faos de la música tecno y muchos subgéneros como el gaber o el hardcore tecno etc que fueron en Países Bajos Alemania etc pero al final lo que quería decir es que nunca ha ganado Eurovisión una canción de este género que en los años 2000 dominó tanto la música europea entonces estaría muy guay aunque sea de forma tardía 20 años después ganase una canción así porque además esto se ha llevado mucho a Eurovisión ya lo digo tiene ese toque pero yo lo veo muy modernizado sería joder sería fantástico que ganase Eurovisión una canción de este género de cuánto ha sido el género musical dominante en los años 2000 y finales de los 90 en Europa eso no sé si va a ser un punto fuerte porque realmente la gente no vota pensando en ese sentido pero para mí eso le da un punto extra a esta propuesta que mucha gente no va a pensar y a mí me parece que le hace algo especial entonces me parece un homenaje tremendo a este género de música que tuvo su máximo alcance de esplendor en Europa guau es que aquí el baile además saos como he dicho de las raves que puede hacer que tienen bailes específicos menuda locura de espectáculo que puede montar aquí de hecho pueden apagar totalmente el escenario y estar en un encima de un foco y bailar como silueta en plan gogo locura venga es cierto aquí es lo que va a decir me falta ya un agudo me falta ya originalidad de la melodía yo creo que aquí ya debería parar de bailar y hacer algo vocalmente es lo que le falta papá papá mira 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 escuchar toda la batería madre del amor hermoso vale me he venido muy arriba sobre todo después del primer estudio que he dicho es un winner alert es que el principio es absolutamente impresionante es cierto que luego ya la canción es igual entonces ya nos sorprende tanto entonces ya como que el winner alert lo sigo pensando pero a menos nivel porque creo que la canción puede ser repetitiva para mucha gente entonces también otra vez más este año al igual que con Italia con Países Bajos y Croacia es determinante la apuesta en escena para destacar en jurados y destacar por encima de los competidores porque hay muchas canciones comerciales entonces sabiendo que es escenógrafa y bailarina es que realmente si es un winner alert si hay que marcarla con asterisco porque si dan con algo innovador algo que impacte es que lo tiene hecho entonces esta parte final para hacerla distinta molaría que bajase en un panel ella se fuese detrás un foco en toda esa tela por ejemplo o panel y ella bailando en silueta alguna coreografía complicada y luego por ejemplo pues rompe el panel y sale de ahí para que veamos que evidentemente era ella la que estaba bailando y ya hace el final y hace el agudo eso estaría súper chulo rompe el panel sale hace un agudo todos los bailarines son ella bailando y ya bailan todos con una coreografía final y final de fiesta de la canción eso estaría muy chulo no me preocupa nada la escenografía no sé qué harán porque ya es profesional de esto bien vamos a traducir la letra porque he estado tan pendiente de la canción que no he prestado nada de atención a la letra we will arrive deliraremos hielo corriendo por mis venas lo has vuelto a hacer vete porque no puedo ser tu amigo claro y tampoco ayuda que entres en un taller a verle y todos sus amigos sean super modelazos como él eso tampoco ayuda tengo frío pero aún no es el final así que voy 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 aquí es cuando ya ha entrado el ritmo donde van los del corazón roto nadie sabe nada sobre mi corazón y mi alma bueno el videoclip no tenía absolutamente nada que ver con la letra y me da que la posta en escena en eurovisión tampoco va a tener nada que ver con la letra porque van a aprovechar la música de la canción para hacer un espectáculo y no reflejar que es una canción pues de un corazón roto de momento de un amor no correspondido nadie sabe nada sobre mi corazón y mi alma yo voy voy quiero bailar solo no pienso mostrarlo nunca lo sabrán bueno entonces no es un corazón roto es básicamente que tú no quieres mostrar tus sentimientos por eso has dicho que hay hielo corriendo por tus venas o sea que no quieres mostrar tus sentimientos al mundo vale cuando llegue la oscuridad y no nos podamos salvar nosotros randirandandand deliraremos cuando nuestros corazones arden no sentimos dolor bueno me da cosa decir esto pero me da que la letra no va a tener un sentido ni reflejar ninguna historia simplemente han buscado una letra que rimase que tú y que fuese fácil para la melodía y que fuese pegadiza deliraremos cuando nuestros corazones arden no sentimos dolor nosotros randirandandand deliraremos repite que nosotros randirandarandand delirio deliraremos vale ver solo siluetas mira ver solo siluetas y yo quiero de verdad que baile detrás de una silueta eso bueno ya se ha visto en espectáculos en eurovisión creo que no y además es que queda chulo queda chulo con estos ritmos de música tecno ¿dónde van los del corazón roto? pues hija dímelo y así voy yo también nadie sabe nada sobre mi corazón y mi alma yo voy voy quiero bailar solo no pienso mostrarlo nunca lo sabrán repetimos el estribillo cuando llegue la oscuridad y no nos podamos salvar nosotros randirandandandand que los corazones arden que nos sentimos que vamos a delirar que llega la oscuridad repite absolutamente todo una y otra vez por eso he dicho que puede ser un poco repetitiva me he venido muy arriba al principio porque el principio es absolutamente espectacular diciendo que es un winner alert lo sigo pensando pero claro la canción es muy repetitiva y eso sí que me parece un poco negativo porque ahí se obligan a que tiene que sorprender con la coreografía que puede significar la letra como al final está cantando sobre que viene la oscuridad que no va a mostrar sus sentimientos que tiene hielo por las venas que no sienten dolor quizás la canción habla de buscar un lugar cómodo para evadirse de la realidad y como buscar ese sitio donde eres feliz y olvidarte de tus problemas por eso lo de vamos a delirar por eso la música tecno por eso el mundo rape por eso dice lo de quiero bailar sola quiere evadirse de la realidad quiere huir de esa oscuridad de esos problemas de esos sentimientos y disfrutar con el baile e irse a otro lugar o sea básicamente olvidar y pasar un buen momento bailando o de fiesta o también una forma de encontrarse a sí mismo pasando tiempo a solas divirtiéndose también es otra forma de ver la letra bien pues una vez traducida la letra y que he escuchado la canción varias veces que por cierto la reacción es una primera reacción no he escuchado la canción antes que he leído durante estos días en comentarios que escucho la canción varias veces antes la escucho varias veces una vez grabada la primera reacción nunca las escucho antes a lo sumo suelo ver el recap de todas las canciones elegidas cuando tardo en grabarlas para hacerme una idea entonces como mucho he escuchado el estribillo pero la canción es una primera reacción no las escucho antes aclarado esto y que he escuchado la canción ahora sí varias veces esta es mi opinión esta es una canción que está diseñada para ella para que se luzca tanto a nivel de coreografía porque es bailarina pero también para que se luzca a nivel de escenografía porque ella ha trabajado como escenógrafa por lo tanto es una canción que está diseñada para el espectáculo lo he dicho en la reacción cada golpe de música favorece un cambio de vestuario un cambio de coreografía porque es bailarina un cambio de iluminación porque es escenógrafa es decir es una canción diseñada para que ella se luzca en todas sus facetas laborales que conocemos de su trabajo como escenógrafa en Eurovisión en Eurovisión 2023 trabajó en la escenografía de Armenia que fue absolutamente espectacular y que potenciaba su canción al final lo del dance break no es cosa de ella es cosa del artista que eso sobraba de la actuación entonces sabemos que puede hacer un trabajo perfecto trabajó en la escenografía de Georgia y es cierto que la escenografía era espectacular pero en mi opinión fue errónea porque era una canción donde tenía un instrumental con sonidos característicos del país y lo transformaron en vez de favorecer ese instrumental lo transformaron en una actuación de pedestal con telas de diva que daba precioso pero así se cargaban toda la magia del instrumental claro ella trabajó dentro del equipo no sabemos hasta qué punto ella daba ideas o no ella trabajó también en la escenografía de Austria que en ese caso también me pareció errónea porque era una canción que tenía que favorecer a ese ritmo pegadizo y transmitir fiesta y energía y la coreografía y la escenografía no lo hacían ni tampoco se entendía la crítica a la industria musical y la escenografía de Alemania era correcta para su actuación los colores todo en general correcto entonces conociendo su trabajo tengo unas expectativas altas porque aunque no me guste como lo que hicieron con Georgia al final era bueno y en este caso que es una canción pekno es muy difícil equivocarse es coreografía es iluminación láser luces algo visual es muy difícil cagarla aquí entonces los dos únicos puntos débiles que tiene esta propuesta son que como es una canción pekno al final mucha gente lo puede confundir o decir que es una canción electrónica o una canción eurodense y por lo tanto una canción que hemos escuchado muchísimo en Eurovisión y que no es original es decir todo ese sector que busca que gane algo original en Eurovisión va a estar en contra de que gane esta canción porque para ello será una canción electrónica más y sobre todo un perfil eurodiva más siguiente punto débil ya lo he dicho que me faltan vocals es decir me falta lucimiento vocal al final de la actuación porque es lo que le faltaba a Chanel y lo que introdujo en la actuación de la final en Eurovisión es decir demostrar que después de todo el baile y de todo el control de respiración y de todo el dominio escénico encima soy capaz de hacerte notas altas después ese es el toque final que le falta a esta propuesta para poder decir gana los jurados ahora mismo te puede decir top 5 jurados o top 3 ganar no lo sabemos hasta que veamos todas las propuestas si ella mete ese toque mete es decir agudos al final de la actuación o durante puede ganar los jurados entonces es algo que necesita y debe hacer puntos fuertes la producción es una de las mejores producciones que hay este año es increíble completamente modernizada porque te lleva al tecno de los 90 pero no te suena desfasada escuchamos los sintetizadores el piano bueno todas las características de la música tecno sauce hardcore pop el único pero también que le puedo poner es que la melodía es pegadiza pero es una melodía fácil que no es una melodía complicada y también que la canción es muy repetitiva por ello es obligatorio que la coreografía sea innovadora y más ella siendo bailarina porque al final eleni foreira chanel y no a kirel en los últimos años han subido este concepto de euro diva y el concepto de chicas haciendo una performance en eurovisión y tiene que superar ese nivel y tiene una canción que ya tiene unos géneros de baile característicos que puede hacer esos géneros de baile y diferenciarse de ellas diferenciarse del modelo euro diva e impactar al público por eso tiene que haber innovación de la puesta en escena he puesto el ejemplo de que baile detrás de un panel y se le vea bailando la sirueta como si fuese un agogo de la discoteca y luego rompa esa tela y salga a bailar también pegaría mucho bailando en una coreografía con el agua sabemos que no se puede puede incluso en el final que se apague las luces coger botes de pintura fluorescente y ponérselas por el cuerpo y que se la vea bailando y como ella se va restregando la pintura y los bailarines le pegan la pintura fluorescente en el cuerpo puede innovar de muchas formas y esa es la clave además este año está sola no hay competencia en el nivel euro diva con lo cual Italia tiene un problema como Italia no ponga puesta en escena Austria se la come ahora mismo para mí Italia era el único país que veía top 3 jurado y televoto Austria puede serlo y si Austria tiene una puesta en escena innovadora que sabemos que la canción se ha diseñado para el espectáculo entonces la va a tener y más conociendo la profesión de esta chica Italia peligra y vocalmente Italia es superior también es cierto que Italia puede parecer más original al ser una cumbia al ser el pop al tener esos toques de música del sur de Italia más música cumbia más los sintetizadores toda la música moderna entonces mucha gente puede preferir la canción italiana a la de Austria pero con la coreografía y la escenografía a lo mejor prefiere la de Austria por lo espectacular que puede ser la actuación aquí Austria tiene una oportunidad perfecta para subir el nivel de las actuaciones de Eurovisión tanto a nivel de realización como a nivel de innovación y a nivel de espectáculo y quizás a lo mejor este es el año como no hay tantas canciones donde se lucen los cantantes vocalmente el año donde un espectáculo pueda volver a ganar los jurados y no por ejemplo una canción donde el cantante se luzca vocalmente como ha pasado en los últimos años y esta candidatura se ve claramente por la producción de la canción que está diseñada para el espectáculo ahora solo hay que esperar si el espectáculo impacta lo suficiente para decir ganas y por lo tanto que la gente no prefiera una propuesta más original como la de Italia o la de Croacia para ganar y de momento hasta ahí yo veo un top 5 clarísimo incluso un top 3 muy claro en esta propuesta es un nivelón y por mucho que no sea original no os confundáis eso no le va a restar nivel cuando la veáis en directo es que se la va a comer todo el mundo porque es completamente pegadiza adictiva lo sé repetitiva y no es original por eso si el espectáculo de Croacia Italia es lo suficientemente bueno puede que el público se decante por ahí pero en los jurados con el nivel de coreografía que creo que va a tener es que el top 5 y el top 3 lo tienen entonces la clave es quién la supera en el televoto y si quién la supera en el televoto la supera en los jurados por eso es un winner alert y por eso tiene opciones de ganar porque de momento no sabemos quién la puede superar en los jurados porque muchos dependen de la apuesta en escena entonces de momento se queda aquí pero si es winner alert si lo es que esté baja en las apuestas bueno cuando se vean sus ensayos subirá como la espuma de momento esto es lo que pienso de la propuesta de Austria para Eurovisión 2024 no sé qué pensáis vosotros decídmelo en comentarios y nos vemos en las siguientes reacciones y nos vemos Gracias.